Pues es que es difícil la situación que afrontan los ciudadanos venezolanos y precisamente hablando de este tema, pues en Pamplona se están presentando fuertes denuncias de habitantes de la ciudad, quienes señalan ser víctimas de abusos por parte de algunos ciudadanos venezolanos. Nuestra compañera Doli Ciomara Niño nos tiene la ampliación de esta información. Doli, muy buenas tardes y cuéntenos de qué abusos estamos hablando. Buenas tardes. De los abusos que nos han referido las autoridades, especialmente la personería, es de abuso de confianza, hechos de oportunidad y elementos hurtados de menor cuantía. Según el personero del municipio, conoce cuatro a cinco casos que se han registrado en el municipio de Pamplona. Logran obtener algún tipo de ayuda por parte de personas generosas que los hospedan en sus casas, abusan de esa caridad y hurtan elementos de la casa y se desaparecen. Hurtan dinero, hurtan joyas, hurtan electrodomésticos y desaparecen. Esta situación se ha venido reiterando en algunos casos. Nosotros tenemos conocimiento de por lo menos cuatro o cinco de estas situaciones. Le hemos preguntado a la policía sobre esta situación y han señalado que denuncias formales ante estas oficinas no se han registrado. Sin embargo, otra de las acciones que le preocupa a la personería del municipio es que en Pamplona se está contratando a estas personas, especialmente en obras de construcción en la que se están tomando los riesgos de contratarlos sin la seguridad social. Nosotros hemos hecho un llamado a la oficina de trabajo y a Migración, que es la entidad encargada de verificar que esta situación no se presente y de entrar a sancionar a quien contrate a estas personas en situación de ilegalidad.